¡Ey! Buenas, buenas chicos y chicas, aquí el pollo comentando Fortnite Y bueno, vamos a jugar unas partidas ahorita en este modo 50 contra 50 versión 2 A ver qué tal nos va y bueno, con suerte ganamos una partida chicos Y bueno, tenía tiempo que quería subir Fortnite al canal, créanme que sí chicos, pero no me había animado porque No tiene mucho que empezar a jugar Fortnite, no soy tan bueno en realidad, pero Creo que llegó el momento de que tuve algo de contenido al canal desde Xbox, porque bueno, lo juego en Xbox Tengo Gold Y bueno, creo que va a ser divertido, al menos nos vamos a divertir un poco Y pues bueno, si ustedes juegan Fortnite, déjenme sus nicks para que los pueda agregar y así pues jugar unas partidas Y bueno, algo genial sale de ahí, ¿no? Y bueno, ok, estamos por aquí, yo voy a caer en Socavón Soterrado, creo que es muy buen lugar Que antes de hecho era llamado Polvorín Polvoriente en la temporada 3, eso ya todos lo saben, pero bueno Vamos de una vez Y bueno chicos, mucha gente conoce este juego, no hace falta que los introduzca al juego Fortnite, un Battle Royale, 100 contra 100, perdón 100 jugadores, se pelean entre sí, en este modo son 50 contra 50 Que es lo más divertido, pelear más grandes Y bueno, a ver qué tal nos va Bien, estamos cerca de aquí, perfecto Ah, bien, vamos a ir bajando Pedazo de lag me acaba de dar A ver, vamos a ir, como ven aquí ya se ven los fragmentos de luz, creo que se llaman, si no me equivoco Que no me equivoco, no me maten chicos A ver, si los agarras te dan salto, super salto, está bastante genial Ok, nuestro primer cofre Uy, me he pasado Ay, como detesto eso, eh Espero no me roban el cofre A ver, perfecto ¿Qué hay? Uy, empezamos bien Voy a tomarme las pociones de escudo pequeñas Para luego tomarme la grande Que es lo mejor Bien Tenemos un arma y ya vamos full de escudo, eso es perfecto De hecho, también cabe mencionar que todavía está el modo de, si no me equivoco Wow, todavía está el modo de Thanos Pero en ese modo no Es más difícil conseguir una victoria En un modo normal Porque, bueno, si eres Thanos, wow, super fácil, ¿no? Pero si no, ahí es donde entra la cuestión, ¿no? Uy, un cofre, perfecto, otro cofre ¿Una ermita buena? Uy, una escopeta pesada, eso está genial Vamos a dejar un fusil Vamos a agarrar las armas La munición, perdón Perfecto, ¿qué más hay? Una pistola Creo que la voy a cambiar por las granadas Me parece mejor ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Y bien, chicos También quiero mencionar, bueno Quiero agradecer a todas las personas que están suscritas Si han dejado su like Porque ya somos 70 en el canal, no lo puedo creer, chicos Somos bastantes Y bueno, ojalá algún día Llegamos a los 100 Y bueno, pues por ahí haré algo No sé, algo haré No quiero dar tanto spoiler Pero Mientras tanto, pues agradezco A los 70 suscriptores que somos La verdad, muy agradecido Estoy con ustedes, chicos Y bueno, a ver Yo creo que Voy a ir directo ya una vez al Uy, una pistola al cambio Perfecto Voy a ir directo al Aquí a lo que viene siendo el área segura Que es donde se arman las peleas Y creo que está bastante bien Ya vamos muy bien equipados Creo que podemos sobrevivir A ver Perfecto ¿Qué más hay aquí? Más escudos Me los llevo porque si alguien lo llega a necesitar Pues Los reparto Siempre No hace mal Ayudar al equipo 43 contra 40 Vamos ganando por 3 personas Uy, me pegó una lapa Me ha pegado una lapa Qué divertido Es broma De hecho he visto tácticas De que entre sí Entre amigos Se pegan la lapa Para que luego Uno vaya corriendo contra Uy Ojo, ojo Ay, me lo quiere robar Ah, me lo ha robado Se pasó, se pasó Era mío Era mío Bueno, chicos No importa Con suerte matamos a otro pronto Pronto Uy, me salto Se me acabó el boost A ver Pero aquí va a caer un Uy, ahí quedó Ay, me han dejado abajo Ok, salió Uy, este es mío No, me lo han llevado otra vez Me roban todo Estos conejos son muy ladrones, ¿no? Vaya Par Bien A ver, ¿qué más hay? Me parece que este es enemigo, ¿eh? Sí Toma Lo he matado Toma, eso es tuyo Y esto también Perfecto Que ha dejado algo interesante No tanto Bueno, el fócil de Rafa Me puede llegar a servir Oh, esto lo cambio De mucho mejor La madera Me la llevo Creo que es todo lo interesante Que tenía De ahí en fuera No tenía más Ojo, ojo Escucho disparos Ay, ay, ay Uy, 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 uy Que se Ay, me ha salvado la vida Este compañero, ¿eh? Me ha salvado la vida Ok, necesito curarme Me parece que aquí Habían unas vendas Ojalá sigan ahí Necesito curación Compañero No te vayas Bien, voy a dejar la lapa Por algo que me quiera mejor Como ¿Qué tanto daño Tiene esta arma La escopeta? 73 ¿Y esta tiene? No, es mejor La pesada A ver, me voy a cambiar La La lapa Por el Subfósil tácticos Me gusta mucho El subfósil Uy A ver, me parece haber visto Endaje, sí, perfecto A ver, me voy a ocultar aquí Rapidito Mira, venga He dejado la pistola Creo que la voy a dejar Me voy a agarrar Este subfósil Que tengo enfrente Me parece muy bien Uno más, uno más Que nada más Me va a subir uno de vida Porque el máximo Que puedes obtener Con vendajes Setenta y cinco Tenía setenta y cuatro A ver, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Se atreve a pelear Contra el gran dios César Pocho, perdón Pocho Vaya, vaya Revelé mi nombre A ver Ojo, ojo ¿No lo han visto o qué? Tú eres mío, tú eres mío No te... Ah, se escapó Me escapó Qué mala onda Otro sí Ahí está, ahí está ¡Ay, ay, ay! Me disparan Cuidado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Venga, rápido Tómalo Ojo, ojo Ve a alguien ahí Ah, siempre que llego Es demasiado tarde Ya lo mataron ¿No crees? Lo dudo, eh Ojo, ojo Este no va a ser demasiado tarde Toma, toma, toma Lo he matado Perfecto Toma, tú también te vas Hacia el hoyo, chavo Uy, me espanté Y ahí me empezó a disparar Como loco A ver ¿Qué más me puede servir aquí? No mucho Bueno, sí Este sí Me parece Creo que me voy a rellenar Toda la vida Porque Bueno, nunca sabes Cuando un francot Y ahora te va a meter Un headshot Te mueres Y punto, ¿no? Siempre sucede Cállame Y bueno, a ver A ver Parece que va muy bien Esta partida Uy, me ha robado Los escudos Compañero Uy, fue el de casa Perfecto Solo quedan ocho, eh Esta partida La tenemos ganada Perfecto La primera partida Que subo al canal Y va directa Va directo grabado, eh Y la ganamos encima Bastante bien Ok, lo he visto Lo he visto Ahí está Joder, cuidado Ah, no No la he lo, sí A ver Voy a empezar A ver A ver Ojo, lo he visto Lo he visto Ahí está Voy a caer aquí Lo he matado Lo he matado Perfecto Y toma Perfecto Ojo, ojo, ojo Ojo Ay Cuidado, cuidado Que Que ya lo vi Venga, venga Un tío de gracia Por favor Toma Toma Le di Perfecto Ojo Que se está subiendo Toma A ver Donde está Me voy acercando Nada más queda uno Nada más queda uno La ganamos La ganamos Estamos a punto De ganarla Chicos Donde estás Que yo te quiero matar Será que se No creo que haya corrido Tanto Oh, ganamos Perfecto Nos ponemos a bailar Chicos Espero que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Para más Si les ha gustado Si quieren más Fortnite Y Hasta luego Adiós Adiós Gracias.